Alrededor de 20 ciudadanos venezolanos que residen en Ocaña regresarán a su país natal durante esta semana. Este proceso de repatriación de migrantes se realizará de forma voluntaria, es decir, que estas personas se inscribieron voluntariamente ante la Secretaría de Gobierno Municipal con la finalidad de retornar de forma segura hacia Venezuela. Los puntos por los que se realiza el viaje de retorno hacia el vecino país son Cúcuta y Paraguachón en La Guajira. La idea es que las personas que quieran voluntariamente regresar a Venezuela lo puedan hacer a través de ese correr humanitario y esa mano que extiende este gobierno del alcalde Samir Casadiegos. Los únicos requisitos que se deben cumplir para regresar voluntariamente al vecino país de Venezuela son la voluntad y no presentar ninguna sintomatología referente al COVID-19, pues la intención es generar seguridad a todos los migrantes que viajan a su país. Durante esta semana viajarán 18 personas, sin embargo, en lo que va corrido del año han retornado alrededor de 300 migrantes venezolanos. Bueno, con este gobierno ya van más de 300 personas retornadas y hay que decir que para esta noche hay inscritos hasta el momento 18 personas. Esperamos que en el transcurso del día pues se animen más personas que deseen retornar voluntariamente y poder aprovechar esta oportunidad que les brinda el gobierno de Samir Casadiegos. Con la nueva normalidad que se viene manejando en el país con respecto a la pandemia del COVID-19, se estima que ciudadanos venezolanos regresen a Colombia y por ende a Ocaña. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado nuevas migraciones hacia el municipio. Bueno, la información que tenemos es que todavía no han llegado. Esa información se maneja a nivel nacional, que más o menos ya en esta nueva etapa de pandemia hay venezolanos pensando otra vez en regresar a Colombia y pues son políticas de estado que como ustedes saben pues nosotros no podemos ejercer un control sobre esa situación y por el contrario pues tenemos que estar muy atentos para también brindarle toda la protección y toda la ayuda a cualquier extranjero que llegue a nuestro municipio porque ese es el deber ser de nuestro gobierno. A pesar de que se realicen estas repatriaciones de forma voluntaria, la Administración Municipal en Apoyo con Migración Colombia realizarán operativos para regresar a ciudadanos venezolanos que no cuenten con la documentación pertinente para permanecer en Ocaña.